Presenta el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Martín Fernández, como siempre tan elegante que ha venido aquí al piso de Informadísimas. Hola Doc, ¿cómo va? Hola chicas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, intrigadas en este tema, porque la columna del domingo habla precisamente del diagnóstico y tratamiento de las ojeras. Y decíamos con Cecilia, ojeras equivale a todo, equivale a lo que es el surco debajo del ojo, la bolsa. Andrea dice, yo tengo ojeras. Claro, yo tengo ojeras porque es más de hacerse surco y hasta alguna coloración también, cuando estoy muy cansada. Yo cuando estoy muy cansada como que se me inflaman. A eso también nos vamos a referir hoy. Y tenemos que diferenciar la causa, hacer un buen diagnóstico de la ojera, porque como ustedes bien decían, hay muchos factores a tener en cuenta, como el edema, la coloración, el hundimiento, el color pardo, negro, violáceo, según cada persona. Entonces, hay que diferenciar bien la causa, hacer un buen diagnóstico, como decía, para poder hacer un tratamiento correcto. Claro. Lo que sucede es que muchos lugares o muchas personas pretenden tratar todas las ojeras con el mismo tratamiento y obviamente el resultado termina siendo nefasto, porque es una zona muy, pero muy difícil de tratar. La zona muy complicada es muy complicada y hay personas a veces que nunca van a tener un tratamiento efectivo, ¿sí? Claro. ¿A qué se debe que sea tan complicada de tratar? ¿A que está cerca del ojo o, digamos, o tiene una piel muy finita? ¿Alguna característica en particular? Claro. Todas esas características particulares de la zona. Es una zona que, primero, tiene movimiento, el orbicular, que es el músculo que cierra el ojo. También está en la zona centrofacial, así que es una zona que se ve mucho. Tiene una circulación muy frágil, ¿sí? Una circulación linfática y vascular muy, pero muy frágil. Entonces, muchas veces se dematiza esa zona. Como bien decía recién, a veces cuando uno no descansa está hinchada esa zona. ¿Por qué? Claro. Y a veces cuando se ponen rellenos, que no está indicado ponerlos ahí, también eso genera una inflamación persistente y un edema persistente. Dentro de las causas, como decíamos, pueden ser anatómicas. Hay personas que tienen una constitución específica que hace que tengan más predisposición para padecer la ojera. A veces lo que tocamos es el reborde del hueso. Acá, en esa misma zona, hay personas que lo tienen muchísimo más hundido. Después, la coloración de la piel, el fototipo de la piel, también puede ser que en personas que son muy blancas, hace que se vea toda la vascularización, ¿sí? Todos los vasitos sanguíneos que van por debajo, por eso se ve el color muy violeta. ¿Y eso cuándo empieza a aparecer? ¿A qué edad se empieza a notar la coloración diferente? No, es indistinto. Las personas que tienen, digamos, una variación anatómica que los predispone a padecer ojera, ya aparece desde jóvenes. Las personas que descansan mal, o que duermen mal, o que toman mucho alcohol, o fuman mucho, también les aparece desde muy jóvenes, sin tener alguna otra causa que va asociada al envejecimiento, como puede pasar en las personas mayores que empiezan a perder algo de la grasa que tenemos debajo de la piel en esa zona, o se empieza a desgazar la piel en esa zona, y además también con el envejecimiento va creciendo el lugar donde se aloja el ojo, ¿sí? Entonces, se hace que sea más notorio el reborde de la órbita. Ajá. Ahora, pensaba Martín que muchas veces las personas que tienen bolsitas quirúrgicamente se la pueden sacar, ¿no? La ojera, no, ya es más complicada. Sí, hay que hacer esa diferenciación, ¿sí? Entre lo que son las bolsitas que están dentro de lo que es el compartimiento del ojo, ¿sí? Que pertenecen más al parpo de inferior, que la zona de transición entre esas bolsitas y la mejilla, que es la zona de la ojera, ¿sí? Ajá. Entonces, para todo tenemos primero que tratar de reconciliarse, el paciente se tiene que reconciliar con el sueño, tratar de mejorar la higiene del sueño para poder descansar y que esos ojos se descongestionen. Y después aplicar distintos tratamientos caseros, ¿sí? Como los masajes, el drenaje linfático, a veces tenemos algún descongestivo, como puede ser rodaja de pepino o un saquito de té. ¿Es verdad eso, lo de la rodaja de pepino? Y todo lo que ayude en esa zona a enfriar y aporte vitaminas. A descongestionar. Claro. Lo que va a hacer es que mejore un poco el drenaje y de alguna manera va a ir mejorando. Claro. Digamos que los remedios caseros, si no hacen bien, mal tampoco lo van a hacer. No, estas no son cosas inyectables, sí, son todas tecnologías que tenemos al alcance de la mano, sí, como poder enfriar un saquito de té después de hervirlo y podérselo colocar en la cafeína. A ver, ¿un saquito de té cómo? Lo que se hace es que se pone a hervir y después se deja enfriar el saquito de té una vez que ya estuvo con agua hervida y una vez frío se coloca en esa zona y ayuda a descongestionar y también, bueno, tiene teína que es parecido a la mateína o a la cafeína. No, 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 cualquiera. Son las mismas sustancias que nosotros también utilizamos cuando hacemos mesoterapia o algún otro tipo de tratamiento en esa zona, nos nutrimos de esas cosas naturales también, de las mismas vitaminas o ácidos frutales cuando hacemos peeling o de distintos vegetales. Entonces, no es más que utilizar la materia prima en casa. Si no, tenemos tratamientos de consultorio, como les decía, podemos hacer mesoterapia, peeling, plasma rico en plaquetas, radiofrecuencia o los rellenos. Los rellenos, la salvedad es que hay que tratar de reservarlo para personas jóvenes que tienen un muy buen trofismo de piel, que tienen una muy buena elasticidad de piel y que no tienen tanto excedente porque si no, el mismo edema que genera el relleno va a ser de que a la persona le aparezcan unos globitos abajo de los ojos o incluso que empeore el edema. A veces se hacen las inyecciones dentro de la bolsa de los párpados, que es el lugar erróneo y esto genera que aumenten todavía más las bolsas en vez de disminuirse. Y también, según... Perdón, Martín, ¿y el relleno no hace que por ahí después con la gravedad se te caiga más? ¿O no? ¿El relleno queda fijo? No, en general queda, si está bien colocado queda fijo, o sea, si lo colocaron mal y lo colocaron dentro de la bolsa va a quedar ahí, no va a mover para ningún lado. Si lo colocamos debajo de ese tabique se va a quedar ahí, ¿sí? Hay que colocar también un relleno que tenga un G prima específico para esa zona porque si no, si se genera, si se ponen ácidos hialurónicos muy livianos, obviamente que pueden migrar, se pueden ir para abajo. Y lo otro es los láseres, cuando tenemos ojeras que son netamente vasculares, podemos usar un láser de diodo para tratar de atenuar algunos vasitos sanguíneos o, si no, un láser de Neidine, un Jack cuando es por pigmentación, ¿sí? Cuando tenemos ese color oscuro en la zona de la ojera. Ah, eso, claro, claro. Claro, bien. ¿Qué pasa, Martín, con los efectos del sol en cuanto, bueno, los rayos suben? ¿También es una zona que se ve afectada? Sí, 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 también es una zona que se ve afectada y que la tenemos que tratar como tratamos otra zona de la piel, por eso utilizamos los despigmentantes como los peeling. Y ya para lo que es el tema quirúrgico, lo que podemos hacer es aplicación de plasma gel, que sacamos un poco de plasma rico en plaquetas. Nosotros en la clínica contamos con la licenciada Padín, ¿sí? Es la que hace y prepara el plasma rico en plaquetas y también puede preparar el plasma gel que se usa como relleno directamente, ¿sí? Eso es algo propio. O sea, el plasma, expliquémosle a la gente, es algo que tenemos nosotros. Sí, el plasma es uno de los componentes de la sangre y lo podemos aplicar directamente en estado líquido o gelificado, ¿sí? Gelificado como sustancia de relleno. Al ser un tejido propio no genera ninguna reacción adversa, mejora las condiciones de los tejidos locales y luego se va degradando por un proceso natural. ¿Y eso se aplica con microinyecciones? Sí, con una jeringa muy finita, con agujas muy delicadas, se va aplicando todo en esa zona. Sino también lo que podemos hacer es una lipotransferencia, que ahí sacamos un poquito de tejido graso con una jeringuita de una zona como, por ejemplo, puede ser el abdomen y podemos preparar nanoinjertos o microinjertos con unos filtros especiales. Lo que hacemos es aportar un poquito de tejido graso prácticamente en estado líquido en esa zona y mejora muchísimo lo que es la coloración de la zona del ojere. Claro, porque hay personas que tienen como muy oscuro. Exactamente, hay personas que tienen lugar muy oscuro que no se puede aclarar ya de ninguna manera, la piel está muy adelgazada, entonces con esto le aportamos una pequeña capa que hace que se disimule esa oscuridad y también que el sol refleje de una manera diferente en esa zona. ¿Y eso se hace en el quirófano, en el consultorio? Sí, eso lo hacemos en el quirófano, consideramos que es un procedimiento que debe tener toda la sepsia y la antisepsia, sabemos que hay lugares que lo hacen en un consultorio, pero bueno, preferimos hacerlo en el quirófano. Y después la blefaroplastia, que es el procedimiento tradicional, que es la cirugía que se hace en el párpado, o en este caso en el inferior porque estamos tratando la ojera, se puede hacer desde adentro del párpado o desde afuera del párpado con una cicatriz visible, ¿sí? Lo hacemos un abordaje externo cuando necesitamos retirar un poquito de piel, tratamos las bolsas, las bolsas se pueden resecar o se pueden reubicar. Cuando las reubicamos, las reubicamos justamente en la zona de la ojera, en el reborde orbitario, con unos puntitos, entonces como disimula ese borde del hueso y ese valle que se produce en profundidad, mejora toda esa zona. Bien. Imagino que muchas de las pacientes o de los pacientes que llegan cansados en alguna ocasión de usar tapajeras, ¿no? Porque eso te lleva constantemente a lograr que la piel logre uniformidad. Sí, es cierto, sobre todo las mujeres que están acostumbradas, el hombre por ahí no está tan acostumbrado, si bien hay alguno que puede utilizar, pero está cansado de verse con cara de cansado, ¿sí? Claro. Claro, porque da un aspecto de cansancio y hasta de agrega años. Al leyendo acá todas las cosas, dice necesidad de cambiar estilo de vida, hábito, sueño, dieta, no fumar, chau, dentro de 5 años tengo las ojeras por acá abajo. Bueno, vamos de a poco, de a poco. Bueno, pero esas son recomendaciones saludables no solo para el ojero, sino para todo, para el envejecimiento, para tener un buen estado de salud. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Andrea, cuando decía estoy leyendo, se refiere a la columna que sale los días domingos en el diario El Eco y que está bueno. Recibimos el diario y nos encanta leer para ver después qué vamos a tratar el día lunes acá. Y el tema de las ojeras es un tema. Sí, es un tema y recibimos muchísimas complicaciones también por el tema de los tratamientos que se realizan. Es importante decirle al paciente que es un tratamiento complejo, por más que le parezca que es sencillo o a veces se vende por internet como algo sencillo. Es un tema complejo, una zona delicada y es una zona que se ve todo el tiempo. No es que uno se está haciendo algo en la cintura o en algún otro lado que lo puede disimular con alguna prenda. Si acá si uno no usa gafas, lo va a estar viendo constantemente. Así que a veces terminan poniéndose más tapa ojera por el tratamiento que por la ojera en sí. Claro, claro. Está bueno estar. Y con todas, claro, porque no para todos es el mismo tratamiento. O sea, hay que indagar primero las condiciones de vida del paciente y después ver si puede ser algo más superficial, agregarle algún tratamiento casero o ya quirúrgico. Sí, sí, sí. Eso que decíamos es fundamental. La diferencia la hace el dialurónico cuando se coloca en una persona joven con buen trofismo de la piel a una persona que ya tiene la elasticidad sobrepasada o tiene excedente de piel. Ahí no vamos a tener un buen resultado y solamente se van a poder valer de la cirugía. Bueno, pero para eso está vos Martín, que la gente que vaya a consultar le vas a dar la mejor sugerencia para que quede de la mejor manera. Así es, tratamos de aconsejarlos y también de ayudarlos a veces a resolver el problema cuando viven con tratamientos de otro lado para que puedan lograr, aunque sea, volver al estado que tenían antes. Exactamente. Excelente. Martín, te queremos agradecer muchísimo por compartir este espacio. Te vamos a desear una hermosa noche buena y que también tengas una linda Navidad porque nos vamos a encontrar el lunes que viene recién. Igualmente, chicas. Nos queda uno para terminar el año. Así es. Martín, beso enorme a vos, a Esteban, a toda la gente de la clínica y modelo, que bueno, lo bueno que trabajan todos en conjunto y eso también hace la diferencia. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y una feliz Navidad para todos los oyentes. Gracias Martín. Aquí sobre el cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.